¡Buenos días viajeros! ¡Bienvenidos a Viajando con Manu! Estamos en uno de los muchos mercados que hay en Perú Y bueno, es nuestro segundo día Estamos aquí visitando uno de los mercados ¿Qué es eso, Fernando? ¿Es real? Jaque ¿No tienes frío? ¿No tienes frío, Paula? Todos tienen frío, ¿no? No, yo estoy bien, Sebastián. Tú a lo tuyo, ¿no? Bueno, de todas formas le voy a decir al rentero que nos ponga calefacción, ¿eh? Sí, ya, Sebastián, no intentes cambiar el tema, te toca Jaque mate, te gané otra vez No, no se vale, no se vale. No puedo pensar con este frío. No sé cómo puedes ganar con este frío y ese vestido Ay, bueno, yo casi nunca tengo frío Claro. Me imagino que ha de ser por tu sangre caliente y lo intensa que eres Ah, bueno, ya, Sebastián, acéptalo. No siempre puedes ganar Bueno, se pueden perder algunas batallas, pero no la guerra. ¿Vamos otra vez? Ah, bueno, ¿y a qué hora se supone que llega Manuel? ¿Quién es Manuel? Manuel, el que viene de viaje, el que va a vivir en tu casa Ese Se suponía que llegabas a media hora Pues a ver si no nos deja plantados ¿Con eso qué insistes? ¿En rentar la habitación gratis? Ay, Sebastián, ¿cómo crees? ¿Y si le pasó algo? ¿Qué le va a pasar? Se la pasa viajando Y a la próxima yo creo que sí rentemos la habitación por dinero, como la gente normal Y así sacamos para el viaje que necesitamos Tendremos que rentarla como por tres años para juntar tanto Necesitamos más que eso ¿Te acuerdas cuánto, Paula? Pues, creo que eran unos tres mil dólares en total Ay, no ¿Ya ves? Además, así ayudamos gente y no nos cuesta nada Y uno nunca sabe cuándo puede necesitar ayuda Nunca sabe Ay, Teresa Siempre tan linda, ¿verdad? Sí Mi novia es la más linda del mundo ¿Perdón? A propósito He estado viendo los videos del tal Manolo en YouTube Y están interesantes, ¿eh? De hecho acabo de subir uno en Perú ¿Quieren verlo? Sí Bueno gente Finalmente Fernando terminó robando esta pata de mono asquerosa Hace un rato un hombre nos contaba una historia en medio español, medio indígena No sé si la entendí bien Pero al parecer es una pata de mono mágica Hey, Manuel, ¿verdad? Bienvenido, pasa Hace mucho frío, ¿no? Llegaste bien Todo bien en el viaje ¿Dónde está mi cuarto? Sabía que mis tacos estaban en peligro contigo cerca Oye, nada más vine a checar que no pusieras nada extra a la cena de nuestro invitado Con eso, ¿con eso que no te cayó tan bien? Ay, Sebastián, ¿cómo le voy a poner algo? No, no es eso Solo que, no sé, esperaba por lo menos un poco más de gratitud o algo Ay, mija Como que esperas mucho de la gente, ¿no? Pues sí, tú, ¿no? Por ahora estoy esperando nuestro viaje Yo también Bueno, que nuestro viaje... Híjole, creo que no es mucho del estilo de tu Matías Tu Matías como que... No sé, no es mucho de playas De sol De diversión Ay, ya, Sebastián No, lo que me preocupa es cómo le vamos a hacer para pagar el viaje En las prácticas no nos pagan bien Nadie contrata a recién egresados Y encima todavía tenemos que pagar la renta Ay, lo importante es estar juntos ¿Vivas? Claro Gracias Oye, Manuel ¿Y después de México, qué sigue? México ya es mi último destino Pues, miré a algún país nórdico A trabajar y a descansar un poco Ya he tenido bastantes aventuras Super Oye, estaba viendo En tu maleta ¿Qué sea no es la pata de mono de tu vida del Perú? Eso solo es una baratija Oye, pero... Pero sí es cierto ¿Por qué ya no subiste más videos? Yo me quedé picadísimo con la historia de la pata Sí, cuéntanos ¿Es verdad que es mágica? No No, no tiene nada de mágica Solo de maldita A simple vista no es más que un souvenir asqueroso ¿Qué tiene de especial entonces? Lo que el viejo nos contó en Perú es que un chamán le dio poderes mágicos Un hombre muy santo Quería demostrar que el destino gobierna nuestras vidas Y que nadie puede oponerse sin pagar un precio ¿Y qué poderes tiene? Se le pueden pedir tres deseos ¿Por qué no pediste los tuyos? Los pedí ¿Y se cumplieron? Sí Oye, ¿y tu amigo el del video también pidió sus deseos? Después que Fernando robara la pata, él pidió sus deseos No recuerdo los dos primeros Pero el último fue la muerte Gracias mi amor Todos se cumplieron Y así es como la pata llegó a mis manos No, 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 espérate No la quemes Si no la quieres no la puedes dar Pero a ver, ¿no me has escuchado? Ya ha hecho bastante daño Tenemos que deshacernos de ella Bueno, no, si se le pide algo inofensivo Inofensivo, ¿eh? Chicos, muchas gracias por la cena Pero esa pata no tiene nada de inofensiva Yo ya os he advertido Después no me culpéis Buenas noches Teresa Pesa Piénsenlo Podríamos pedir el dinero que nos hace falta para el viaje Y ya Ni más ni menos Yo no sé Sí, pídelo, ándale Bueno, no sé cómo se hace, pero Deseo... Tres mil dólares Se movió Bueno, pues ya está, ¿no? Solamente es una leyenda de terror y ya Un cuento de terror Vamos a dormir Tranquila Bueno, pues todo muy rico Con permiso ¿No vas a recoger la mesa? No ¿Te toca a ti? ¿Otra vez? Buenos días Buenos días Veo que ya pidieron su deseo ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Mis mejores deseos, chicos Bueno, no creo que pase nada Es solo dinero Exacto Además ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos caiga el dinero encima de la cabeza Bueno, me voy Y si les llega el cheque millonario No se vayan a ir de fiesta sin mí Ya, quíten esas caras Pau ¿Aún no llega Sebastián? Pues qué tanto hace Ya es bien tarde Ay, no te preocupes Seguro llegará pronto O tal vez se quedó en casa de algún amigo O de una amiga, querrás decir Sí, seguro es eso Seguro salió de fiesta Y está buscando el día de esta semana Ay, Teresa Pues si ya sabes cómo es él Además, eso no te tendría que importar tanto No, no es eso Es solo que Pues ya es bien tarde Y ni siquiera me contesta los mensajes Bueno, ya llegará ¿Sebastián? ¿Sebastián? Probablemente con alguna chica Te conoció ayer ¿Qué haces aquí? Vamos a tu cuarto Sí Ay, seguro es Sebastián Es de Motorwagen Yo trabajo A quien corresponda De parte de Motorwagen Lamentamos la pérdida del señor Sebastián Schmid Tras el accidente en maquinaria No, no puede ser Esto es una puta broma Teresa, ¿qué dices? ¡Teresa! Motorwagen niega toda responsabilidad En el accidente Pero se comunica este contacto de emergencia Para informar que el seguro de vida Abonará esta cuenta Indicada por el señor Schmid Y la suma de ¿Dos mil dólares? ¿Dos mil dólares? ¡Teresa! ¡No! ¿Dos mil dólares? Dereza ya son las 7 Tienes que comer algo Ven, yo te preparo algo de comer Teresa vamos, no puedes seguir así Llevas días, días encerrada aquí Y no me importa, tienes que comer algo, vamos ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Teresa, detente! Me mata verte así Es como Es como si te hubieras muerto tú también Si no tengo que verlo ahí Si no tengo que escuchar a la gente hablar de él Entonces tampoco tengo que despedirme Tengo la esperanza de que algún día Voy a volver a ver sus ojos Escuchar su risa Teresa, esto es una obsesión Y no puedes seguir así Yo estoy aquí para ti incondicionalmente y lo sabes Me quedo más días si quieres Pero... Pero entiéndeme Yo ya no sé qué decirte, ya no sé cómo hablarte Ya no sé cómo regresarte a la vida Ya no sé Sí Eso es ¿Qué? ¿Qué? ¡Teresa! Teresa, ¿qué haces? ¿Qué buscas? ¿Qué estás haciendo? Todo empezó con esta maldita pata y así es como va a terminar Le vamos a devolver su vida... ¿Qué tal, Teresa? ¿De qué estás hablando? ¡Escúchame! El funeral fue auto observado, no lo vamos a reconocer Lo que sea que vuelva no va a ser Sebastián, entiende ¡Tú solo estás celoso de que vuelva! ¿Tendría que estarlo, Teresa? Son por ti que vivieran bajo el mismo techo mucho tiempo Y ahora sí, venía a verte día y noche Incluso a las noches en las cuales él se iba de vista ¿Tú crees que le importaba? ¡No sabes lo que dices! Tú ya lo conociste como yo Pues talos de vuelta no cambiará nada No, no le importaba Solo se importaba a sí mismo ¡Está muerto, Teresa! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Teresa Hubieras deseado que me la hiciera y que hubiera sido yo No, es verdad Dios Teresa Teresa, no dejes ir a Matías No puedes dejarlo ir por una fantasía como siempre Sebastián solo lo reconocieron por la ropa que traía Por favor no lo hagas Deseo que Sebastián vuelva No! No, nada No puedo dejarlo morю No puedo dejarlo ¿Qué es eso? ¡No! Gracias por ver el video.